Pues tenía toda una estigmatización, no solamente por la gente, porque claro, éramos personas desarrapadas, éramos, se llaman trogloditas. Pienso que uno a partir de que los sentidos se van desarrollando, así sea desde niño o desde el vientre, se va influenciando por algunos sonidos que le generan inquietudes más que otros. Con el metal extremo diría que es más en la medida en que uno toma conciencia de que ello es así, de que lo que está escuchando tiene ciertos grados de ruptura con respecto a lo que escuchó antes y que las letras también tienen un grado de rebeldía o de oposición mucho más firme que otras cosas que son supremamente superfluas. Es difícil también tener como una cronología de ello. Uno puede haber estado en vínculo de amistad con personas que escuchaban emisoras, que tenían medios de difusión, por decir, grabadoras, radios, equipos, y se manifestaban allí sonidos que rompían con lo monótono y que fueron justamente esos sonidos los que le fueron a mí influenciando para finalmente adquirir la identidad que todavía se trasega. Claustro Reformatorio Pues es un aspecto bastante difícil porque fue muy precario. Acá hay muchas bandas que se juntaron más por modos de amistad que por tecnicismos y conocimientos musicales generaron algunas propuestas musicales. Todo se hizo, o casi todo, porque sí hubo gente que tenía los medios tanto técnicos como materiales para poder generar una propuesta con más calidad, por decirlo algo, con una contemporaneidad más en sonido y también en técnica. Un conato con el difunto John Jairo Martínez, es para Bello. Él después montó por ahí algo de eso en censura, pero realmente la primer banda es Herpes, a partir de la propuesta de Carlos Mario. Pues tenía toda una estigmatización, no solamente por la gente, porque claro, éramos personas desarrapadas, éramos, se llaman trogloditas, así se dice, es un término que califica a las personas que no están vestidas a la moda, que no están vestidas como la gente quiere verlas. Y por muchos medios estatales, estamentos de policías y también no solamente de ellos, sino también de delincuencia organizada. Finalmente, mucha de esa delincuencia organizada, como bien sabemos hasta ahora, provenientes del mismo Estado.